Hemos estado informando estos días, gracias a la gentileza del profe Gago, de la actuación de la querida Florencia Sequeira. Qué rico que estaban, ¿qué era que me trajiste unos sanguchitos? Pero yo estábamos tan con los números que me di cuenta cuando te había sido, que era vos. Pero estaban muy ricos los sanguchitos de mí. ¿Te acordás, Uriarri? En las elecciones. No pudimos ni probarlos nosotros, porque estábamos voto a voto en cada mesa y cuando quisimos probarnos nos comieron todos los sanguchitos, todos los sanguchitos. Habían votado los que perdieron y estaban con bronca y se comieron todos los sanguchitos. Matías Gago, el profesor, Florencia Sequeira, la campeona, ahí están. Che, cómo se nota que no está Rodrigo Visilio. Ponelos, ponelos, ponelos en pantalla. Mirá qué bien se ven. Además de... pero nunca tuvimos tan buena iluminación y todo enloquece. Ahora Rodrigo nos dice, bueno, listo, no voy nunca más. Empiezo por las damas, Matías. Florencia, felicitaciones, campeona, vienen de... Dejádmelo, chicos, no me muestres más a mí. Ay, Dios. Viene de competir el fin de semana pasado, uno de los días es que compitió bajo la lluvia. Con lluvia total. El domingo. El domingo. Campeonato Provincial Clasificatorio para el Nacional de Atletismo en Buenos Aires se va a diputar. Arribate un poquitito más el micrófono. Un poquito, un poquito, que no te tape la bella cara que tenés. ¿Cómo andan los papis? Contento, chochos. ¿Están escuchando? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Los demás de la familia? Les avisé. Les avisaste. Bueno, si no los agarrás y los tirás como si fueran un disco. Florencia, felicitaciones. Y de nuevo podio. Yo por ahí confundo el disco y la vara, lo confundo en el idioma. Pero 37 metros y fracción hiciste con... 37, no, 31. Ah, 31. 31, 75. Ah, un 7 había en algún lado. 31, 75. 31, 75 en disco. En disco. Compitiendo, me lo recordaba recién Matías y ahora lo va a decir, compitiendo en U20. U20. ¿Y vos tenés? 15 años. Qué bárbaro. Y ahora le voy a preguntar a Matías si es habitual esto, si es normal que se dé tanta ventaja. Tanta. Algunas diferencias debe haber siempre, pero tanta ventaja. ¿Y por qué competís en U20? ¿No hay otra categoría para vos? Sí, pero como a veces la marca me habilita a ir a categorías más grandes, puedo ir. Eso debe ser porque te gusta a vos ir a probar. Y sí. Es como que, ella no lo dice, pero yo lo olfateo. Es como dice, ya no tiene gracia ganarle a las U16, ¿eh? No, porque a veces hay algunas que te sorprenden y por ahí tiran más que vos, pero... Esa es lo mismo que vos y también va a competir en U20. Claro. Bueno, empecemos por donde clasificaste por los 31, 75 que te dejaron en el segundo lugar. Te ganaron por mucho la que te ganó, la vi la foto. Está la foto del podio, todo, por ahí por él, donde está segunda Florencia, que quien te gana es un monstruo, un físico. Ahí está, ahí está, miren. Decime la verdad. Yo recibí esta foto que me mandó Matías y dije, ¿por qué dos mujeres...? No, que me perdone. No, 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 es que le falte femineidad, pero a simple vista sí me pareció un hombre, ¿eh? Digo, este... bueno, y eso tiene, a veces se siente en tu categoría, ¿no? Los cinco años de diferencia, ¿eh? Y sí. Pero igual no... ¿Cómo es? Tiró 33. Dos metros de diferencia. Encima con el día que estaba medio feo, no... ¿Vos creés que le podías ganar? Capaz. ¿Sí? Capaz. Mis marcas son 35 metros. No más que con el día no... no llegué. El disco salió... Dale, dale, dale. La marca de 31 metros que hace es con... No, alejale un poquito, vos tenés más de cantor que sí. ¿Vos de cantor? Ah, bueno, bárbaro. Matías, algo. Salió y habrá salido de la cabeza de ella 20 centímetros más arriba. O sea, no tuvo el ángulo que tiene que tener el lanzamiento. Y aún así salió con una velocidad terrible y voló 31 metros casi paralelo al piso. Así que si ella lograba levantar un poco el brazo, ese disco todavía está cayendo. Porque no... O sea, que llegó a los 31 a fuerza de fuerza. A fuerza de fuerza, sí. Las condiciones climáticas, como bien dijiste, no ayudaron. Mucho frío, lloviznaba, por ahí paraba. Ella secaba el disco con un papelito, con la toalla. Y aún así lo tenía que llevar abajo de la remera. Muchas chicas se caían en el círculo. Así que no fueron las condiciones dadas para ser una buena marca, pero sí un buen desempeño. Matías, y después sigo estando con ella. ¿Igual el segundo lugar la clasifica para el argentino? Exacto, sí. ¿Cuántas clasificaban? Hicieron, por este campeonato y por anteriores marcas, hicieron un... ¿Un promedio? Un promedio, sí. Y ella entró con la tercer mejor marca clasificatoria en disco para el nacional de los U-20. ¿De los U-20? U-20. O sea, va al nacional y sigue dando ventaja. Exacto. Sí. Son casi cuatro años. Tres años. Fácil. De ventaja. Bueno, si tiene 15 y son un U-20, da cuatro. Fácil. Exacto. Sí, sí, sí. Y te pregunto, Matías, vos compartís esta estrategia, vos decidís esto, o preferirías que todavía esté compitiendo en un 16, por ejemplo, porque me parece... No, 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 lo decidimos por el tema que, como bien dijo ella, teníamos marca para ir unas categorías más arriba y lo aprovechamos, porque es experiencia para ella, es el roce con otras chicas, con chicas que tienen muchos más años de experiencia. Por ejemplo, trabajo en gimnasio, recién este año empezamos con ella. Dimos mucha ventaja porque yo quería bien primero afianzar lo que es todo lo técnico y ahora sí sumarle la fuerza específica de cada músculo, porque fuerza natural ya la tenía, como podrán ver y como lo sienten todos. Bueno, así que, para que... Disco 3175, da ver. Ahí está. Bueno, ahora, Florencia, te pregunto, llegó la... ¿Qué disputaste primero? No, primero bala. Bala. Primero bala. Bala el sábado. La foto me llegaron así. Y el sábado no llovía. No, el sábado estaba re lindo. Estaba re lindo. Lo que sí después, cuando estaba compitiendo, por ahí se nublaba un poco, pero estaba re lindo. Todo esto en Mar del Plata, le reitero a los oyentes. Esto fue el fin de semana en Mar del Plata. Y en bala sí te sentiste bien y estuviste más o menos en tu marca. Aunque alguna vez me dijiste, yo tengo alguna memoria, no creo que me olvido de esto. ¿Alguna vez me dijiste que soñabas con llegar a los 11? A los 12. ¿A los 12 era? Pues yo con bala de 3 kilos, mi marca es 11,97. Ah, esa. Pero era bala de 3 kilos. ¿Y esta de cuánto? Con 4 nunca tuve marca. Pero ¿y esta del fin de semana que era bala de cuánto? De 4 kilos. O sea, que fue la primera vez que... Viste, los que no sabemos nada, y por ahí tardamos en darnos cuenta que no sabemos nada, creemos que sabemos, medidas, no, si midió tanto la otra vez. Y claro, está este detalle de la medida de la bala, del peso de la bala. ¿Qué es lo que preguntabas en la última entrevista que hicimos allá por...? Eso está bueno. No, 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 déjalo, manejalo vos. Allá por noviembre, que el peso de la bala, que uno de tus colaboradores había preguntado. Claro. Justamente, la bala de 4 es la que usan los mayores. Hace categoría mayor pasó a usar esa bala. Así que, primera vez, pero ya habías trabajado, ya habías ensayado. Y en los ensayos, ¿qué marca habías logrado? No. No medimos. No marcamos. Ah, no, miren. Porque yo soy muy ansiosa con eso, entonces no le gusta medir. ¿Sabes qué? A mí se me ocurren cosas que no deben tener nada que ver. Pero me hizo acordar, mirá con qué bolazo voy a salir, Martín. Me hizo acordar a un entrenador de caballos de carrera. No tomé el tiempo. Claro. Viste que los entrenadores, mi caballo tiene tanto, dice, lo relojeamos, le pusimos reloje. Y un día, arrimar el micro, un día me encontré con un cuidador prestigioso, y tenía una carrera brava, difícil. Y le digo, bueno, no, dice, vamos a andar bien. Y le digo, ¿ya le clavaste el reloj? No, me dice. Y le digo, nunca lo hice. ¿Cómo nunca lo hiciste? Nunca. El caballo tiene que correr el día de la carrera, me dice. Claro. No, no corren para mí. Entonces me explicó, me dice, estoy cansado de ver tipos que al caballo le corren bárbaro a ellos y después no corren el domingo. Exacto. Y le digo, ¿se puede correr? ¿Cómo se va a poder correr? Si uno a cierta altura ya no sabe cuánto da, cómo anda su caballo. Sí. Capaz que es un disparate, Matías. Pero digo, vos también ya tenés el ojo clínico como para decir. Más o menos, sé, por donde cae la bala o el disco. Andamos bien. Dónde está rumbeando, sí, pero focalizo más que nada en la técnica. La técnica. Si en la cabecita de esa pongo números, ¿viste? Por ahí nos descontrolamos la técnica, que es lo que yo más quiero, que primero aprenda. Pero yo a veces le pongo una marca tipo, no le digo cuánto es y yo sé cuánto es y a veces le miento. Le digo que es un metro menos para que no esté tan ansiosa, pero yo sé que hizo un metro más. Florencia, eso también es experiencia. Está bueno, para que sepas que no necesitas llegar a U20 para saber que los hombres mentimos. Somos todos los mentirosos, ¿estamos? Bueno, y... Igual ella después mide con los pies. ¿Eh? Claro. Me voy a ubicar algo, ella ya sabe cuánto se miden los pies y va contando cuántos pies hace. O sea, se mide los dos. Bueno, eso es lo que ocurre. Mentime que me gusta que yo te mide. Bueno, y ahí estuviste en los 10 metros... 45. 10 metros 45. Después vamos a poner, Joaquín, tenemos fotos del podio con Florencia en el primer lugar. Ahí está, tenés tu foto en el podio sola. Esa es una foto que te sacaron después de la coloración. Bueno, ¿esperabas ganar en esta especialidad, en bala? Yo sabía que al ser U20 iba a ser más complicado. Sí, por eso te pregunto. Pero yo me tenía esperanza igual, me tenía fe. Bueno. ¿Cuándo es lo del argentino? El 8 y el 9. De junio, ahora. Ah, ahora, nomás, prontito. Sí, sí, sí. ¿En Buenos Aires dónde se hace en el Senar? En el Senar, exactamente, en el Senar, sí. Bueno, cuénteme un poquito cómo se prepara para eso. Y ahora estamos... Ayer ya tuvimos una charla... Una charla motivadora. Una charla técnica, motivadora. Bueno, explicándole todo lo que se va a venir ahora. Vamos a intensificar un poco más los puntos que estuve viendo que nos hacía falta. Y bueno, ahora es cuestión de que pasen los días y que nos ayude también el clima para poder seguir entrenando tranquilos. Y bueno, y seguir hacia adelante. Siempre sumando un poquito más. Ya sé los puntos que tengo que trabajar. Hay un entrenador que es jefe del equipo de lo que es el área de lanzamiento, que siempre le consulto. Y la vio tirar ese día y me dijo varias cositas como para ir cerrando y como para ir estimulando que logre una mejor distancia tanto en bala como en disco. Bueno, Florencia, ¿alguna motivación especial, algo especial te genera este argentino? Y emoción, o sea, no tengo algo fijo. Sé que como todos, algunos quieren ganar, yo también. Entonces bueno, voy a ir y siempre cuando tengo una que está delante mío, siempre como que le quiero llegar. Entonces si yo soy... Te motiva. Claro, como que me motiva a tirar más. Pero si soy la que vas primera y sé que las otras están un poco lejos, como que ahí... Te relajas un poco. Claro, entonces es mejor si tengo una adelante y me motiva para tirar más. Sí, bueno, pero que la tengas adelante hasta ese día, ese día. Dejarle en el otro lugar del podio. Tengo una pregunta ahí. ¿Tu hermana sigue practicando? No, no, ahora se fue a la facultad. ¿Abandonó todo? Sí. Relaciones de tiempo y todo, así que se complica. Yo creo que en el segundo año va a poder retomar. Otra gran atleta. Hay muy buenos profes, sí. Sí, 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 sí. Muy buenos profes y se va a acomodar enseguida. Se va a acomodar enseguida. Gracias. Bueno, tenés algunos oyentes, tenés en toda la zona, así que si querés decirles algo, cerrá la nota, cerrá la voz y después la dejamos cerrada a Matías. ¿Saludad? Saludad la voz. Bueno, dejá la que tire. Sí, obvio. Que es lo que mejor lo hace. Y la compañía que me hace siempre. La más fiel. No, lo que faltó, ella decía, bueno, quiero ganar, sentirme bien. Y también está la posibilidad de que en disco, por el peso del implemento, podemos llegar a ser una marca para tener la posibilidad de ir a un sudamericano de su categoría. Ah, ahí ya cambian las cosas. Ahí cambian las cosas. Ella con 35 metros de mejor marca, está a 2 metros de la marca mínima para clasificar al sudamericano que se va a disputar en Ecuador. No se sabe, no está confirmada bien la fecha, pero es fines de octubre. Así que estamos a 2 metros de la marca mínima como para que quede preseleccionada para lo que es representar a la Argentina en un sudamericano de atletismo. De su categoría. Bueno, supongo que eso no va a ser obstáculo. Mirá, les cuento a ustedes que son jóvenes. Hubo una vez un candidato a presidente que estaba a 100 metros de la Casa Rosada. Estoy a 100 metros de la Casa Rosada. Y llegó, fue presidente. Después no le fue muy bien, pero bueno, esto es otra historia. Así que si estás a 2 metros, vos estás ahí. A 2 metros de Ecuador. A 2 metros de Ecuador. A 2 metros de Ecuador. Florencia, felicitaciones. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Matías, felicitaciones a vos también. Sos un gran profe. No te cansás de conseguir resultados, ¿no? No, no. Aparte, no son tanto míos, sino más bien de la atleta y la familia. No, no, pero vos consigues muchos resultados en torneos bonaerí. El poder representar a General Paz siempre es un orgullo. Y bueno, después representar a provincia, otro orgullo. Y bueno, llegamos a representar a la Argentina muchísimo mejor. Como lo está haciendo Sergio Fred en este momento. En un ratito estamos con él. El deporte ranchero que tiene muy buenos profes, que tiene muy buenos deportistas. Y que por lo tanto no es extraño que obtenga muy buenos resultados. Chicos, muchísimas gracias. Saludos a la familia, Flo, ¿eh? Vale. Sí, y gracias por el acompañamiento que siempre hacen conmigo. Matías, gracias por el material siempre, siempre a mano. Y contás siempre con nosotros, ¿eh? Así que te esperamos. Si llegás a ir a Ecuador, vamos a mandar un enviado a Ecuador. ¿Eh? Genial, genial. Genial. Matías Gago, el profesor Florencia Sequeira, la atleta campeona provincial en Mar del Plata en lanzamiento de bala y clasificada para la Eje Nacional en lanzamiento de disco también. Muy bien. Pasaron por la mañana de tiempo de radio.